Se habían mudado recientemente. Era la primera vez que dormían en Kikaví. Su madre le había dejado una vela encendida para espantar sus miedos. Esa noche apenas pudo conciliar el sueño, pues el golpeteo del surazo en las ventanas lo despertaba continuamente. Pasaron algunos días hasta que se acostumbró y pudo descansar. Una noche un fuerte estruendo lo sobresaltó. Había tormenta y la vieja ventana de su pieza se abrió por el fuerte vendaval. El estruendo que lo despertó volvió a sonar desde el otro extremo de la casa. Se levantó con mucha precaución y con las manos extendidas en la oscuridad empezó a buscar la habitación de su madre. Estaba completamente a oscuras. Chocó contra algo, lo palpó y se estremeció al momento. Era el rostro de alguien. En ese preciso instante un relámpago iluminó la pieza y vio a un niño de su misma edad frente a frente. Arrancó gritando hasta que se encontró con su madre y le preguntó, ¿lo viste? Sin siquiera pensarlo, ambos salieron huyendo de esa casa. Se mudaron a otra localidad. Él ingresó a otro colegio. Un día, el profesor de historia repartió en clases unos diarios de la hemeroteca para una actividad. El jovencito lanzó un grito y salió huyendo de allí. En una de las páginas se vio a sí mismo bajo un titular. Apareció muerto un menor en Kikabé.